El Oli Team es una escuela de levantamiento olímpico que ya está radicada en Salta, es una escuela que ya está en 11 provincias del país, que nació en Buenos Aires. El levantamiento olímpico sería básicamente lo que... consta de dos modalidades, una lo que sería arranque o snatch, que sería levantar la barra por encima de la cabeza. O lo que sería clean and share, que sería levantar la barra pero en dos movimientos. Es algo que se lo conoció mucho más por el tema del crossfit, porque en el crossfit básicamente se utiliza muchos de este tipo de ejercicios con barras. Yo comencé practicándolo como atleta, a mí me gustaba mucho el levantamiento y la verdad que quería traer la franquicia a la escuela. Una vez que me enteré que se estaba expandiendo por todo el país, me interesó ir a rendir para poder traer la franquicia acá. Me parece que fue de mucha utilidad traerla porque aquel crossfit es como que fue el boom el último año y hay mucha gente que tiene muy mala técnica, vinieron muchas lesiones y nosotros hacemos mucho en la técnica para generarle justamente al atleta una mejor estructura y que se sienta seguro a la hora de levantar.